Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda la representante del primer ciclo de la Universidad, César Vallejo, de la sede Chiclayo, integrante del equipo emprendedor de la dimensión pobreza y hambre, integrados por Alcira Capo, Fuentes Diego, Marco Sarián, Suárez Jefferson, Enzo Barragán, Miguel Lozano, Diego Vega, Taika Franklin y quienes habla, Marita Abanto, quienes a través de la experiencia curricular de competencia comunicativa hemos desarrollado la propuesta emprendedora denominada Programa de Voluntariado para brindar soporte a las familias vulnerables y como alternativa de solución a la pobreza y hambre en los asentamientos humanos de Lamballejo. Los 10 integrantes del equipo emprendedor enfrentamos el problema de la pobreza y hambre debido a diferentes factores como la escasez laboral, la falta de acceso a educación, la falta de acceso a servicios básicos y de saneamiento, la discriminación social, entre otras cosas. Dichas consecuencias se ven reflejadas en nuestra sociedad y existen diversos puntos en zonas en donde encontramos familias muy vulnerables las cuales están marginadas de la sociedad por motivo de su situación económica. También cabe recalcar que el hambre y la desnutrición es consecuencia de la pobreza, por ende puede haber pérdidas de vidas humanas. Por esa razón es de suma importancia tomar conciencia y ayudar en la medida de lo posible. La pobreza es un problema social sumamente grave que ha existido desde hace ya mucho tiempo. Por eso existen varias propuestas de solución ante dicha problemática, ya sean emprendimientos, ideas innovadoras, programas de voluntariado, etc. La gran mayoría con fines solidarios, pero muchas de estas ideas se quedan en el aire sin realizarse. Por tal motivo, nuestro equipo emprendedor ha tomado como base la responsabilidad social y la solidaridad para poder apoyar a dicha causa con un grano de arena. Gracias a esto hemos creado e implementado un programa de voluntariado para brindar soporte a las familias vulnerables como alternativa de solución a la pobreza y el hambre en los asentamientos humanos de Lambayeque, el cual permitirá ayudar, motivar y capacitar a las familias vulnerables de dicha región. Ante todo este contexto surten dos interrogantes. ¿Qué es la pobreza y qué es el hambre? Tal vez muchos de ustedes tienen conocimientos básicos sobre aquellos dos términos. Para complementar dichos conocimientos vamos a darle respuesta a estas dos interrogantes. Es necesario mencionar al autor Paul, que en el año 2020, en una página web, afirma que la carencia de aquellas condiciones que son básicas, como por ejemplo el acceso a una vivienda, el acceso a alimentos, el acceso a agua potable, a salud o a instalaciones sanitarias, la ONU lo considera como estado de pobreza. En otras palabras, las personas que tienen estas carencias para poder llevar una vida o desarrollar una vida básica, pero digna, son consideradas pobres. Con lo que concierne al hambre, es necesario mencionar al autor Narváez, que en el año 2019, en un artículo de investigación, afirma que la carencia o la persona que no consume las calorías necesarias para solventar las necesidades fisiológicas básicas. En otras palabras, se le puede definir como la escasez de alimentos básicos que causa la miseria generalizada. También, además puede producir secuelas muchas veces irreparables, como por ejemplo, la muerte. Ya hemos visto muchos casos de que niños mueren por hambre, y es muy lamentable esta situación. Causas de pobreza Según verás, en el año 2019, las causas del hambre es afectada mayormente por la pobreza, ya que esto origina falta de trabajo o de los muy bajos. Y además, el aumento de la tasa del hambre es causada por la caída de la economía local. Una vez que la persona pierde su trabajo, se vuelve incapaz de conseguir otro. A esto conlleva una causa. Consecuencias de pobreza y amor Fernández, en el año 2019, señala que entre las consecuencias más directas de la pobreza, está el hambre y la desnutrición. Una consecuencia del hambre es que perjudica la salud pública. En un año, más de 6 millones de niños mueren por causa del hambre, antes de cumplir los 5 años. Otra consecuencia de la pobreza es que una persona no puede acceder a servicios básicos, como la educación, una vivienda, agua potable, entre otros. Cabe señalar que en nuestro departamento de Lambayeque, hay zonas que sufren de extrema pobreza o sufren de hambre, como el pueblo de Incahuasi o Pueblo Nuevo, que está en unos casos muy extremos, en donde la anemia está a un alto nivel. El equipo de trabajo aplicó encuestas, las cuales nos dieron datos favorecedores y nos dan la opinión de los pobladores. Como el hecho de que el 93% de la población sabe que el hambre y la desnutrición son consecuencias de la pobreza. Otro 82.1% estaría dispuesta a ayudar en un voluntariado y a formar parte de él. Finalmente, el 100% de los pobladores encuestados piensa que nuestra idea es buena y debería realizarse. Ahora veremos quiénes son los beneficiarios en esta actividad. Los beneficiarios serían las familias y las personas desamparadas que poseen un acceso de recursos para poder tener la ayuda necesaria. En el mejoramiento de su calidad de vida, con la finalidad de que la familia pueda tener una vida estable y puedan ser autosuficientes. ¿Te gustaría ser parte de nuestro programa de voluntariado llamado Un Grano de Arena? Te invitamos a que nos visites en nuestros sitios web, Facebook e Instagram, donde encontrarás muchas infografías detallando la situación de algunos asentamientos humanos de nuestra región Lambayeque. Invitamos a todos los jóvenes, tu ayuda es necesaria para cada una de las personas en esta sociedad de vulnerabilidad que vive muchas familias en Lambayeque. Forma parte de nuestro programa Un Grano de Arena. Gracias al camino de aprendizaje y de desarrollo de este hermoso proyecto, nos hemos podido dar cuenta de que esta situación no solamente está presente en nuestro país, lamentablemente se vive en alrededor de todo el mundo, ya que es una problemática que viene afectando desde mucho tiempo, por lo cual nos invita a ser conscientes de la responsabilidad social y política. Es por eso que como equipo emprendedor estamos comprometidos al desarrollo de nuestro proyecto y a obtener resultados favorables. Seamos imagen y motivo de seguir contribuyendo con nuestra sociedad y con las personas que más lo necesitan. En esta oportunidad les hablaremos de algunas cualidades emprendedoras que se presentaron en cada uno de nuestros integrantes en equipo. Nuestro amigo Frankie Taika Céspedes es amigable y empático en todo momento. Enzo Barragan Lozano es humilde y motivador. Pili Cantalian Anacleto es perseverante e ingeniero. Jefferson Suárez Chero posee la creatividad y también practica la honestidad. Nuestra amiga Alcira Yolanda Cajo Barbosa es trabajadora y tiene buen sentido del humor para ayudarse con las personas. Miguel Iván Lozano Ventura es motivador y solitario. Arian Rolando Mato Chumacero es empático y sincero. Diego Eduardo Fuente Guerrero es optimista y creativo en la hora de trabajar en equipo. Janilei Simarita Abanto Manchay es responsable y solidaria. Juan Diego Vega Saldaña es optimista y líder. Al tener todas estas cualidades de nuestro equipo emprendedor, hemos tenido en cuenta unirnos para tener un resultado favorable y así seguir adelante. Gracias por ver el video.